Hola chicos, ¿cómo están? Yo feliz de volver a estar en contacto con ustedes después de dos semanas, de haber descansado y de haber cargado energías otra vez para terminar este año. Para esta semana les traigo una actividad en la que vamos a necesitar algunos elementos de colores. Vamos a trabajar coordinación óculo-manual. Para eso necesitamos un elemento cualquiera de color verde, un elemento cualquiera de color rojo, un elemento azul, un elemento amarillo y un elemento naranja. Esos son los cinco colores con los que vamos a trabajar ahora. Yo a continuación y mi hija como siempre nos va a ayudar mostrándonos un poquito de lo que se trata. Espero que se diviertan mucho y que la pasen bien. Les mando un beso grande. ¡Chau, chau! Sophie nos muestra que debemos estar sentados enfrente de los objetos de colores y del celular. En el celular se va a proyectar un video que yo se los voy a enviar a continuación que te va mostrando unos circulitos de colores. Lo que debemos hacer es tocar el objeto de color que nos coincida con el color que nos sale en el teléfono. Sale el verde, toco el verde, sale el naranja, toco el naranja. Y así tratando de equivocarme lo menos posible. Como este juego tiene tres niveles, los niños de jardín realizarán el nivel 1 y el que desee y se crea capaz de poder hacer el segundo nivel lo puede probar. Los niños de primero y segundo deben hacer el nivel 1 y el nivel 2. Y los niños de tercero el nivel 3. Espero que se diviertan y la pasen muy lindo. Un beso grande, saludos a Sophie. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!